...de Carlos Bianche. A ver, el inicio. ¿En los últimos años lo ha ido a buscar tantas veces? No, sinceramente no me encontraba. Yo, digamos, de vuelta, cuando lo pensaba, volver a Boca para trabajar director técnico, no estaba en mi cabeza. Pero bueno, las situaciones se dieron como para que uno esté acá hoy. En el día de ayer la presencia de Riquelme, obviamente, que ilusionó y hasta se llevó a pensar que si apareció era para quedarse. ¿Usted cuál fue su impresión? ¿Al verlo creyó que le iba a decir que sí, que volvía, o ya tenía una respuesta? No, no, yo no había visto, Román. Pero lo que tengo que decir es que cada día lo respeto mucho más. Porque yo creo en un mundo donde la sociedad se vende por cualquier cosa, o en un mundo donde las sociedades no le dan valor a la palabra, él, a pesar de todas las ganas que debe tener adentro de él mismo de seguir jugando al fútbol, porque a él le gusta jugar al fútbol. Gracias. 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 Gracias.